de Louis Johnson, no me acuerdo que otra vez, de este hombre, Biddy Sheehan, lo que hacen es mostrar lo que ellos tocan, pero no enseñan cómo se toca, o cómo hay que tocar, o cuáles son los principios básicos para que uno pueda desarrollar sonido, para que uno pueda desarrollar bases, para que uno pueda improvisar, para que uno pueda hacer melodías, porque si nosotros podemos comprender qué es lo que tenemos en este instrumento, tenemos para hacer bases, tenemos para hacer melodías, tenemos para improvisar, tenemos para tocar slap, después está el tapping también, que lo desarrolló mucho Víctor Gute, yo no puedo hablar de tapping porque no toco tapping, pero bueno, entre estas cosas que digo, yo voy a tratar de dar algunos ejercicios para que ustedes puedan comprenderlos y puedan llevarlos en su conciencia. Vamos a empezar por los ejercicios. Si quieres les cuento un poquito de lo que significa este bajo. Este es un bajo alembic, que es un instrumento muy caro y bastante difícil de conseguir, y tiene la grandeza de, bueno, además de cómo está construido, que son instrumentos hechos a mano, por eso son tan caros también, que son, yo en realidad no conozco, no sé, Dante puede decirme si existen o no, otros bajos que no sean alembic, que tengan control de toro paramétrico. ¿Qué significa ecualizador paramétrico? Seguramente ustedes oyeron de hablar de paramétrico, pero por ejemplo vamos a hacer una prueba, ¿no? Ahí estoy de agudo, ¿no es cierto? Si la voy cerrando, es como si fuera un guagua, ¿viste? O sea que vos tenés, la frecuencia que vos querés, la tenés en el instrumento. O sea, si vos le pedís al instrumento, a ver, voy a inflarlo en graves, no te lo va a dar. No te lo da porque lo que tiene son frecuencias. Ahí está, ahí cerró. Si abro más, Si lo cierro, lo mismo pasa con el micrófono de graves. ¿Me puede dar más volumen? ¿Muy bien? Ahí estoy, el micrófono de graves. Cierro. Es increíble. Es un instrumento increíble. Abre y cierra frecuencias. Es un hermoso instrumento. Lástima que, bueno, que sea tan caro y tan difícil de conseguir. Yo tuve la suerte de, mi primer Alempic me lo regaló mi papá por allá, por el año 81, que yo estaba tocando con la torre. Tuve esa suerte. Y después vendí ese bajo, porque los Alempic que aparecen, en Argentina son usados. Yo quería tener uno nuevo. Y que tardaba, tardaban dos meses para hacérmelo. Bueno, tuve la suerte de que este bajo es del año 93, pero me sigo nuevo. Vamos a... Yo decía de dividir, ¿no? De ver, primero, la parte. O sea, yo... Esta clínica tiene mucho que ver a partir de los alumnos que tengo y cuáles son las fallas, a mi juicio, que veo en los alumnos. Y, por ejemplo, hay problemas técnicos. Hay problemas escalísticos. Hay problemas de comprender. Entonces, yo lo que quiero es tratar de que ustedes comprendan hacia dónde yo me estoy dirigiendo. ¿Para qué? Para resolver conflictos que aparecen en el instrumento. O sea, generalmente, lo que estoy viendo... O sea, yo soy de la generación de los 70. Yo tengo ya 49 años. Pero tuve el privilegio de que en los 70 aparecía toda la parte del soul. 75, 76, aparecen grupos como Word Report tocando Jacob Astorius el bajo. Aparecen grupos como Return to Forever tocando Stanley Clark el bajo. Donde no había computadoras. Donde uno... Cuando a uno se le hace todo tan fácil, pero resulta que lo ve todo tan fácil. Pero no está con el instrumento. O sea, yo lo que noto en los alumnos y en lo que observo que esta formación de lo que fue en los 70 no existe hoy. En el 2011 no existe. Lo que hacemos es mirar una pantalla, ver una persona como toca, bajarse CD, bajarse DVD, pero no tenemos la voluntad. A mí me contaban, ¿no? De personas que que están con la Playstation. Yo, por un lado, gracias a Dios que no piloteo computadora, no se tocan una tecla. Por otro lado, está mal. Porque hoy en día, si no te conectás con la... si no estás con la computadora para informarte de determinadas cosas, es como que soy un analfabeto de estos tiempos modernos que se viven. Bueno, no voy a andar más en el tema. Lo que vamos a hacer es la parte técnica. En la parte técnica, ¿para qué sirve lo técnico? Lo técnico sirve para ver cómo resolvemos determinadas frases, determinadas melodías que se nos pueden presentar. Y yo lo que estoy observando es de que no está presente eso. Yo cuando hablo de esto estoy hablando de los alumnos que tengo, ¿no? Entonces yo les aconsejo esto. Vamos a ver un ejercicio. Hay un ejercicio que es muy simple, ¿no? Nosotros podemos hacer esto. Yo estoy haciendo dedo por dedo. No lo levanto este cuando voy a este. Levanto. Ahí ya tengo posición en la mano. Después voy al de abajo. Sigo. Esto no les va a costar hacerlo. Es bastante sencillo. El asunto es dejar. Tenemos si los dedos mandan a la mente o la mente manda a los dedos. Yo me quedo con los segundos. Que la mente mande a los dedos. Entonces, que los dedos hagan lo que yo estoy decidiendo. Que hagan. Ahora bien, ¿este ejercicio cómo sigue? Teóricamente hicimos esto. Bien. Ahora se va a complicar un poquito más. ¿Por qué se va a complicar un poquito más? porque los dedos hacen lo que ellos quieren y no tenemos la formación de que los dedos hagan lo que la mente dicta. Entonces, vamos a bajar de a un dedo. ¿Qué significa esto? Ahora me voy al índice pero voy a bajar el índice solamente. Ahora bajo el mayor bajo el anular bajo el meñique. ¿Lo hacen ustedes? ¿Se entienden? Vamos a hacerlo de nuevo. Para que les quede en la mente y cuando agarren el bajo que los ejercicios de digitación son muy importantes. Son muy importantes. Vamos a hacerlo de nuevo. Bajo de a uno. Un ejercicio que es tremendamente importante parece una cosa sencilla pero cuando lo agarran en sus casas el bajo se van a dar cuenta de que de que es bravo porque siempre estamos acostumbrados a tocar de una forma de que los dedos dictan determinadas cosas y la mente no responde a decir no. Esto no es así. Esto es lo que se llama formación, ¿no? La formación la formación musical en este caso es la formación técnica. y después cuando esto lo tenemos ya desarrollado que lo podemos dominar entonces lo que hacemos es para que la mano izquierda trabaje más no solamente la izquierda la derecha también trabaja que después ya vamos a hablar de la mano derecha. entonces lo que hago salteo una cuerda entonces me va a quedar esto ¿se entiende? me está exigiendo más la mano izquierda me está exigiendo más tengo que bajar de a uno pero saltear una cuerda o lo voy a hacer otra vez el ejercicio. ahora me voy a la segunda y bajo de a uno bajo de a uno sería un ejercicio número dos para ver ahora acá hubo un problema aparece el problema seguramente les va a aparecer el problema y el problema es de cómo se quedan pegados estos dos dedos el anular teóricamente anular como que está anulado como no se ve ustedes fíjense que yo hago el ejercicio y es como que estos dos dedos quedan pegados mirá que juntitos que están se quedan juntitos no tienen separación tendría que estar ahí 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 y fíjate cómo se juntan yo creo que el problema está en el anular el anular es el que trata de hacer menos fuerza el anular es el que trata de trabajar lo menos que puede pero igual suena perfecto se comprendió eso de que lo tengan en cuenta o sea que tengan en cuenta la parte técnica te escucho una pregunta Gustavo si Juan profesor hace bastante tiempo le pregunté que técnica se puede usar para estirar bien bien o sea para que tengamos una apertura de dedos me recomiendo la técnica la famosa banana le dicen que va metiendo la mano los dedos puede ser que eso sin hacer ninguna técnica de apertura con los años llegue al límite la mano sin necesidad de estirar no entiendo la técnica no entiendo la técnica que te decía que usando una mano entra dentro de los dedos y voy a decir de este estiramiento todo el tiempo constantemente la mano eso es una técnica muy ética que se usaba justamente para instrumentos para apertura de dedos yo pregunto que si sin ninguna técnica con los años de tanto tocar tocar se puede llegar a tener una comodidad en el marco ¿me explico? ¿y cómo te fue con eso? bien pero todavía noté una leve diferencia pero no una leve diferencia sí, leve diferencia no de lo que yo esperaba pero vos practicás todos los días y lo hice tres meses ahí ¿y qué pasó? sí, noté una mejora pero no y todos los días puede ser cierto es mirá en la música es como que todos los caminos se llevan a Roma como esa famosa frase lo que yo creo es que hay que estar encima del instrumento y hay que tener voluntad y antes que la voluntad está la pasión por el instrumento o sea si realmente tenemos ganas de tocar y después que tenemos ganas de tocar si tenemos ganas de tocar bien y si tenemos ganas de tocar bien de que seamos cada vez mejores no perfectos pero sí cada vez mejores en esta técnica que vos me estás explicando yo no la conocía quizás pueda ser cierto lo que yo te puedo decir a partir de mi experiencia yo tengo 49 años toco el bajo de los 13 años lo que te puedo decir que creo que lo que me lo que me llegó lo que me llegó a poder tocar determinadas cosas fue estar encima del instrumento no 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 hacer ejercicios que estén fuera del instrumento sino estar con el instrumento es lo que yo te puedo responder yo no quiero descalificar esto que vos me estabas contando puede ser puede ser cierto pero lo tenemos que llevar al instrumento o sea en simple vamos a terminar lo mismo en que hay que estar con el instrumento gracias a vos no, no, no a vos fue muy muy lindo lo que me dijiste bueno cuando lo técnico es eso cuando hablamos de mano derecha ¿qué es lo que pasa con la mano derecha? disculpa yo tengo otra pregunta por ejemplo si estás haciendo ese ejercicio y se te cansa la mano ¿hay que frenar? no, hay que frenar hay que frenar porque corremos riesgo de tendinitis problemas en los tendones yo lo que le aconsejo a mis alumnos es decir cómprense víctima en la calle en Constitución no sé en 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 Mex no, Mex no, como es la prida que se ven de los los cronómetros de directamente practicar por tiempo digo bueno me pongo cinco minutos si la mano me está doliendo mucho cuando estoy haciendo el ejercicio directamente paro me froto la mano te frotás descansás pero nunca exigirla por un problema de que podemos tener tendinitis pueden joderse los los tendones toda la parte muscular que pasa en la en la mano o sea que en absoluto prohibido si la mano duele seguir tocando no se sigue tocando hay que cuidar la mano mano derecha yo estoy observando de que pasa con muchos bajistas que hacen esto están tocando con un solo dedo tenemos que tocar con los dos dedos o sea nunca va a ser más rápido esto cuando hablo de rápido no estoy hablando de que tengamos velocidad sino comodidad para tocar si somos rápidos mejor a mi me gusta mucho la velocidad si somos rápidos mejor al menos para mi el yaco se encargó además de que tocaba rápido y difícil se encargó de con dos o tres notas hacer maravillas en el bajo por eso eso no hay que tenerlo tan en cuenta la velocidad viene sola entonces esto siempre va a ser mucho más lento que esto si estoy tocando uno dos uno dos si hacemos un estudio de yaco lo que yo propongo que estoy diciendo con esto cuando paso este estudio generalmente me hacen esto fíjense en la mano derecha no se fije en la izquierda olvídense de la izquierda miren esta no esta estoy tocando con un solo dedo más de eso no voy a poder llegar si toco con los dos que quiero decir con esto que quiero decir con esto que en la mano derecha siempre tengamos en cuenta de que cuando es ascendente que estamos para arriba ascendiendo nunca repetir no repitamos un dedo si hago esto si hago esto es esto si subo cosa que no pasa en el descendente en el descendente podemos repetir y si repetimos a conciencia es mejor todavía ¿qué es lo que te hace repetir a conciencia? repetir a conciencia cuando hacemos ejercicio vamos a suponer hacemos un ejercicio ahí lo estoy repitiendo es todo ascendente perfecto ahora ¿cómo hago para repetir? decido repetir dedo por dedo ¿qué significa? traten de mirar la derecha subo cuando asiento no voy a repetir nunca me quedo ahí lo repito sigo y repito pero estoy en descendente estoy subiendo ¿se entiende? repito este vuelvo repito cuando asiento no repito es claro eso si yo sé que hay una costumbre sé que está en todos los bajistas que tienen una supongo que los guitarristas Tante tendría que ir a una clínica acá para ver como como tocan ellos en este caso yo veo que repiten mucho lo que sí yo les aseguro que les retrasa la marcha les retrasa el poder tocar fluido es cuando uno repite cuando uno está repitiendo ascendiendo si haces esto siempre va a ser más lento que eso hacemos una línea ¿por qué sale fluida? sale fluida porque no estoy repitiendo mirá si hago esto mirá como me baja la velocidad para tocarlo porque estoy tocando con un dedo solo es mucho esfuerzo innecesario entonces yo lo que les recomiendo es que siempre estén conscientes de lo que es lo que está pasando con la mano derecha y con la mano derecha tiene que ser uno, dos uno, dos uno, dos siempre sobre todo en el ascendente porque estuve explicando que cuando descendemos podemos repetir que está lindo el barrido es bueno esto y que si nosotros somos conscientes de que es lo que pasa con la derecha después es automático o sea la derecha solita se va perfeccionando sola porque la mente está dictando hay algo en la derecha de que cuando tiene que repetir tiene que repetir hay frases muy bravas yo les voy a tocar algo así no se hace tan aburrido porque estoy explicando y yo sé que debe haber algunos que quieren escucharme tocar tenemos más volumen es muy lindo para afuera y esto desde el llaco también que él lo toca en su clínica así como toqué este y después tiene otro que es muy lindo que es muy lindo que es muy lindo y Yeah. Gracias. Bueno, y hablando de la mano derecha, hay muchas repeticiones, pero las repeticiones nunca están en ascendente. Siempre se van a dar cuenta de cuando están repitiendo los dedos, que aparte, estas son cosas de que yo las fui observando, de ver clínicas, te estoy hablando del año 86, 87, cuando tuve oportunidad de viajar a Norteamérica, que yo tocaba con María Lynch. Y ahí es donde empiezan a aparecer videos. O sea, yo la formación que tuve era de no repetir, de que no se puede repetir ningún dedo, que tiene que ser todo uno y uno. Y resulta que cuando vi a los bajistas que yo admiraba, no condecía con lo que me decía mi profesor. Eso, que me prohibía repetir. Yo lo que estoy prohibiendo, y estoy seguro que es así, es el ascendente. Eso lo prohíbo, que no pase esto. Si yo hago, ahí estoy tocando con un solo dedo, no llego a ningún lado. Está mal, eso está mal, directamente. Entonces tenemos que hacer... Ahí cuando deciendo tengo algunas repeticiones, pero es el barrido, es esto. Se comprende, ¿está entendido eso? Lo que les prohíbo, fundamentalmente, no repitan el ascendente. ¿Qué es el ascendente? Cuando vamos para arriba, cuando yo te cuento. Ahora bien, si nosotros podemos comprender de que en cinco trastes tenemos las doce notas, quiere decir de que en cinco trastes puedo tocar cualquier escala posible. Puedo tocar sobre cualquier armonía posible. ¿Por qué no me estoy alejando de las doce notas? En cinco trastes tengo las doce notas. Acá, 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 siempre. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es fragmentar la escala. Nosotros tenemos... Ustedes se van a dar cuenta, si ustedes lo hacen, se van a dar cuenta lo complejo que se pone el tocar solamente notas de acorde. Nosotros tenemos la escala. Estamos acostumbrados a tocar escalas. ¿Qué significa? Do mayor. Perfecto. Ahora esto yo lo fragmento. Y lo único que toco es notas de arpegio. Que sería do, mi, sol, si. Tónica. Tercera mayor. Quinta justa. Séptima mayor. Perfecto. Ahora yo lo llevo al grado más grave. Que me dé notas de arpegio. Mi es nota de arpegio. Sol es nota de arpegio. Si es nota de arpegio. Do es nota de arpegio. Mi. No tengo más. ¿Cómo me voy a notar de arpegio? Si me voy al sol, me van a quedar las mismas notas. Entonces me voy al sí. Sí es nota de arpegio. Séptima mayor. 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5. Es muy importante reconocer los grados. Ahora les voy a decir por qué. Ahora me voy al mí. Nota de arpegio. Entonces yo, ¿qué es lo que recomiendo? No está mal practicar escalas. Si practicamos escalas, que yo ahora voy a ver cómo las hacemos, cómo las practicamos. Yo estoy hablando de do mayor, pero ahora resulta de que cuando hablo de do mayor, estoy hablando de varias escalas que tienen do remifas o la sí. Si nosotros comprendemos esos famosos modos y los modos griegos, ustedes saben, ¿no? ¿Saben de qué estoy hablando o no? Los modos griegos no, no lo puedo. Es muy sencillo de explicar. De cada nota, de una escala mayor, o sea, un arpegio. Por ejemplo, yo tengo do mayor. El modo se llama jónico. El segundo grado, que es mayor, en la escala mayor, lo que se va a desprender es un acorde menor. ¿Se entiende? O sea que yo, se está sacando de cada nota, de una escala mayor, se desprende un acorde diferente. Mayor, menor, menor, más siete, dominante, menor, semidisminuido y tónica. ¿Qué quiere decir? Que yo con estos siete acordes estoy teniendo exactamente las mismas notas. Porque si yo comprendo de que do mayor, si aparece un re menor, ¿qué escala me va a dar? Me va a dar la escala menor dórica. ¿Qué diferencia tengo con la escala menor natural? Que tengo un sexto, este ascendido. Me queda esta escala. ¿Qué es la escala? Por lo tanto sigo teniendo do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo do mayor y tengo re menor en una progresión de acordes? ¿Qué es lo que pienso? Lo primero que pienso es decir, estoy en do mayor. Toco como do mayor, toco en do mayor. Si los dos acordes entran las mismas notas. ¿Cuál es la diferencia, armónicamente hablando y melódicamente hablando, de que si yo tengo do mayor, voy a pensar en se, do, mi, sol, si. Y si tengo re menor, voy a pensar en re, fa, la, do. ¿Qué es lo que me va a diferenciar? Mira, está bostezando porque es más aburrido lo que estoy explicando, pero está bueno, está bueno. Está bueno que se lo lleven porque es muy importante. Voy a pensar en re, fa, la, do. Por eso yo lo que aconsejo es arpegios. Arpegios. ¿Cuáles son los arpegios? Tónica, tercera, quinta y séptima. Yo les digo a ustedes, les doy el bajo ahora a ustedes, que son bajistas, y yo digo, hacedme en primer posición la menor. Y estoy seguro que van a tener que estar buscándolo. ¿Qué tengo en la menor? La, do, mi, sol. Perfecto. Arranco el más grave. Mi, sol, la, do, mi, sol, la, do. Por ejemplo, para que tengan, para que estén más aliviados de lo que es arpegio, si nosotros tenemos el arpegio menor, tenemos, vamos a suponer, cuando digo la, do, mi, sol, es porque es el relativo de do mayor. Sería otra cosa de explicar algunos de ustedes, lo deben saber otros, ¿no? Pero bueno, es relativo. Entonces tenemos, la, do, mi, sol, la. Perfecto. Si yo agrego el cuarto grado justo, que está acá abajo, ¿qué escala tengo? Tengo una escala pentatónica menor. Es hermosa. La escala pentatónica es hermosa. O sea, que si ustedes practican arpegios, en el caso del menor, practican el menor, y después le agregamos el cuarto grado justo, estamos tomando una escala pentatónica. La escala pica es hermosa. La escala pentatónica es hermosa. Ese le agrega. Es hermosa. ¡Par Crazy! La escala pica es hermosa. La escala, la escala, la escala. Esta escala es hermosa. Es hermosa, la escala pentateca es hermosa. Escuchame, Willy, ¿me dirán algo si me fumo un cigarrillo? ¿Tengo ganas? Sí, sí, vamos a fumar un cigarrillo. Hay un refrán que dice, el que pregunta no fuma. Si me preguntaste, digo que no se puede fumar, si no me preguntaste no. Pero vamos a fumar. Por eso, no me preguntaste no. Listo. Vos tenés sedu, yo tenés. Y un sedu tenemos, ahí no. Preguntas, escucho preguntas. Suponete, Gustavo, para adaptar la técnica en el uso de las escalas. Sí. El hecho de tener más performance, tener más comodidad a la hora de tocar escalas, ¿qué es distinto que tocar ejercicios? ¿Qué aconsejarías vos? No entiendo bien la pregunta que me haces. Suponete que estamos improvisando usando una escala. Y estamos acostumbrados a trabajar las manos solamente con ejercicios. Que fue algo, por ejemplo, algo que a mí me pasó. Después, cuando nos encontramos en una situación real de improvisar o tocar algo, a veces la técnica pareciera que no se pueda moldar a ese momento. Sí. ¿Aconsejás tocar y practicar o...? Y sí, básicamente es el oído. Perfecto. O sea, lo que más aconsejo es el oído. Cuando nosotros tenemos una persona que quiere aprender, yo siempre le digo, básicamente, yo no te voy a enseñar nada. Lo que te voy a enseñar son las herramientas para que vos te desarrolles, para que lo que diste tu inspiración. Porque nosotros creemos, que yo creo que es un gran problema que tiene el jazz en la Argentina, de que todo es cálculo y que todo es mente y que todo es a partir de que determinado cálculo me va a dar determinada escala y que puedo superponer esto y que puedo superponer lo otro. Pero nos estamos olvidando del corazón, nos estamos olvidando del espíritu, nos estamos olvidando de las vivencias. Y eso es lo que hace a que un músico se realice, a mi juicio. Por eso fijate que cada vez tiene menos gente, cada vez hay menos que los va a escuchar. Pero yo no lo estoy criticando, ¿eh? No es una crítica, es una observación. Y lo que observo es eso, que cuanto más calculines son, cuanto más calculín, más frío te volvés. Entonces, ¿qué es lo que digo ante esto? Por eso, este es el primer paso de que yo estoy explicando y que creo que es cierto, que es veraz, que va a ayudar, que va a resolver conflictos que tenemos todos en la parte técnica. En la parte escalística yo les aconsejo de que fragmenten y que practiquen arpegios. Por supuesto que también tenemos que practicar escalas, está bien practicar escalas, pero siempre va a estar el arpegio cuando nosotros tenemos la base del arpegio, el piso. Después las escalas que toquemos las podemos elegir nosotros, que ahí ya rompemos con lo modal. Ya rompés con lo modal. Que lo modal te está diciendo para tal acorde, tal escala, para tal acorde. No, incorrecto, no es así. Digamos que uno puede estar tocando como un acorde de do mayor y si tocas un mi es como que no va a quedar mal. A eso decirlo, primero. Si estás tocando sobre un acorde de do mayor, el mi es lógico porque es una tercera mayor. Es la que te está planteando el acorde. El asunto es cuáles son las notas que no están en el acorde. Yo puedo tocar esto. Mirá. Ahora, tenemos do mayor. Si toco arpegio. Perdón, recién me fui toqué una sexta. Ahora bien, teóricamente la escala que corresponde es esta. Perfecto, toqué en do. Ahora vamos a cambiar un grado. Perdón. Si cambio un grado y sobre do mayor toco, en vez de tocar el fa natural, que sería el cuarto grado justo, toco un cuarto aumentado. Toco un cuarto aumentado. Es una belleza. El cuarto grado aumentado es una belleza. Como suena, es mucho más brillante que el cuarto grado justo. Por ejemplo. Entonces, teniendo la base de arpegio, cuando yo decido en lo escalístico qué es lo que voy a tocar, lo puedo tocar tranquilamente. Las escalas tengo muchas posibilidades. Por eso no tenemos que dar tanto cuando insiste con los modos, insiste con los modos. No tenemos que darle tanta bolilla a los modos. Bueno, los modos me dio esto. Listo. Ahora, ¿cómo hago para zafar de los modos? Por ejemplo. Tenés un La menor. Ahí estoy tocando sobre la estala menor natural, que tenemos segunda mayor, tercera menor, cuarta justa, quinta justa, séptima menor, octava. Perfecto. ¿Qué pasa si toco una séptima mayor sobre un acorde menor? Que sería este. Esto sería La menor. Pero fijate, si toco séptima mayor sobre el acorde menor, que me está indicando la séptima que es menor. Fijate que hago esto. Sonó una preciosura. No como suena yo, como suena la nota. ¿Qué es lo que hace que esa nota suene bien? Porque yo estoy basado en el arpegio. Y el arpegio es La, Do, Mi, Sol. Si yo altero la séptima y hago... Fijate que me fui a nota de arpegio. Nota de arpegio. Ahí dice séptima menor. Suena perfectamente bien. ¿Por qué suena perfectamente bien? Porque no la estoy dejando colgada, porque no es nota de arpegio, pero es un ascendente de séptima, que es la escala menor armónica, que ascende es la séptima. ¿Estamos bien? ¿Me van siguiendo? Tenemos la escala menor natural. Tengo la escala menor armónica. Ahora vos fijate que el séptimo ascendente que se me está presentando automáticamente...